En la primera mitad, uno escuchara narración o viera el encuentro sin ellos, todo era un gigante somnífero. Así fue el encuentro por, prácticamente, 40 minutos y todo empezó a caer para Galaxy con la pérdida de elementos. Primero se tuvo que ir con una lesión Samuel Grandser y, si eso no fuera suficiente, al medio tiempo, Bunny señaló que William se disculpó con el equipo y se sentía más que decepcionado, pero eso terminaría por no ser suficiente en una segunda parte que fue una auténtica pesadilla para la escuadra californiana. De ahí aparecería Diego Valery desde la misma banda derecha para crear nuevo peligro y, lo bueno para los Timbers, así como Derrick Williams fue el gran pesar atrás, adelante fue el no contar con Víctor Vázquez y que Efraín Álvarez no pueda ser la conexión con Chicharito en el centro. Sebastián Yechet perdió presencia haciendo mancuerna con Jonathan Dos Santos en la contención y Kevin Cabral, bueno, seguiremos esperándolo con su tiempo de adaptación. Mientras tanto, para cerrar el mes de mayo, la Galaxy tiene la obligación de ganar y recuperar su confianza para mantenerse en la parte alta de la Conferencia Oeste. Sin embargo, el gran problema será enfrentarse a un equipo similar a ellos en San José Earthquakes. Su beneficio será jugar en casa, pero, sin Williams como estandarte atrás, tendrán que prepararse de la mejor manera para detener a Kade Cowell y el armamento de Matías Almeida. Gracias. 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 Gracias.